Hoy fue otro día clave en el Congreso porque mientras se desarrollaba el plenario de comisiones, cada bloque de oposición tuvo su propia reunión allí porque los diputados estaban esperando poder reunirse con referentes del gobierno para tener las respuestas que habían pedido a cambio de lograr consenso político para avanzar en un dictamen de mayoría lo antes posible. Desde el Palacio Legislativo, trabajando en nuestro móvil, está nuestro compañero Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Gracias Silvina, buenas noches. Bueno, el movimiento aquí es incesante e insólito, te diría, para una noche en la que no hay ninguna actividad pública conocida. Los referentes políticos y legisladores que se van trasladando desde el edificio de enfrente, que es la Cámara de Diputados, a este que yo tengo enfrente mío, que es el anexo de diputados, es incesante. Hemos visto, por nombrarte solo algunos, porque fueron un montón, a Cristian Ritondo, el jefe del PRO, hemos visto al presidente de la UCR, Martín Lustó, hemos visto a referentes de Hacemos Coalición Federal, hemos visto, por supuesto, al presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Espert, y estos son solo algunos de los que hemos visto circular una y otra vez por esta calle Rivadavia y en realidad lo que suponemos y todos suponen, sin que nadie nos haya frenado para aclararnos qué es lo que está ocurriendo, es que esto está relacionado con la negociación de la ley Omnibus. Ya sabemos que el presidente Javier Milei pretende que entre mañana y pasado se logre un dictamen, pero hasta ahora esto sería, está en veremos, todavía no está definido, pero las negociaciones evidentemente están en curso y hay al menos tres puntos que a esta hora se estarían debatiendo. Uno planteado por gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo, que tiene que ver con los hidrocarburos, también otro asunto que tiene que ver con la ley de movilidad, esta movilidad que por ahora es discrecional del gobierno, quieren cambiar eso algunos legisladores de los bloques que quieren apoyar algunos de los artículos de la ley Omnibus, y también hay un asunto por las retenciones a las economías regionales. Todo esto está en estos momentos evidentemente en discusión. El único legislador que nos habló en esta tarde es José Luis Esperto, el presidente de la Comisión de Presupuestos, que daba algunos elogios para los opositores que están debatiendo con el oficialismo en este momento la sanción de la ley. Vieron a expresar sus observaciones positivas, negativas, su rechazo, su apoyo, intercambios. Ya es el tercer día consecutivo que estamos haciendo lo mismo, así que muy contento. Espero que la gente valore el esfuerzo que estamos haciendo. Estamos trabajando para tener un dictamen favorable al proyecto de comisión, que el dictamen de mayoría sea favorable lo más pronto posible, estamos trabajando en eso. Es el trabajo que estamos haciendo junto con diputados del radicalismo, diputados del PRO, de la coalición cívica, de Hacemos Cambio Federal. Estamos trabajando todos para tener un dictamen cuanto antes. ¿Has jubilado fondo de garantía de sustentabilidad y actualización por inflación? Es muy probable que tengamos eso, sobre la actualización por inflación. Sí, sí, se está trabajando a ver si las retenciones a las economías regionales, qué retenciones a las economías regionales va a haber y cuáles no va a haber. Se está discutiendo todo eso, chicos. ¿Ok? Son todos temas muy sensibles. De hecho, hoy los bloques de oposición estaban teniendo reuniones de bloque para tratar de determinar hasta dónde pueden acompañar la iniciativa del oficialismo, cuáles son los cambios que están dispuestos a discutir y que es aquello que definitivamente no pueden aprobar. Pasa que hoy estaban esperando la presencia de funcionarios del oficialismo o por lo menos algunos escritos, un WhatsApp, alguna nota, algo que diga esto se cambia y esto no. Porque hay una cuestión que es clave. Más allá de si va a haber uno, dos o tres dictámenes, que es lo que esta tarde, Martín, vos sabés, se estaba conversando en diputados, si la libertad avanza no logra que se apruebe, aunque sea que se caigan algunos capítulos, pero si el oficialismo no logra que se apruebe esta iniciativa, tendrá que esperar un año para intentar un nuevo tratamiento parlamentario. Así que, como vos decís, esta noche las negociaciones deben ser muy intensas, no tengo dudas. Sí, y hay mucho esmonetismo aquí, Silvina, la verdad, y podemos ver también una actitud bastante frenética, esto de los diputados cruzando la calle constantemente, evidentemente se están produciendo muchas reuniones, y hoy a la mañana, durante la última exposición de la sociedad civil, pudimos hablar con algunos legisladores, entre ellos uno de la libertad avanza, Eduardo Falcone, que nos dio por ahí lo que podría ser un indicio de lo que está pasando en estas horas, que es la posibilidad de que algunos de los artículos se aprueben, los que son más importantes para la libertad avanza, y otros se negocian ahora o más adelante. Esto es lo que nos decía Falcone. Creo que vamos a sacar un dictamen por mayoría, obviamente la izquierda y el kirchnerismo se van a oponer, eso está claro, y los otros bloques nos van a apoyar más o menos artículos de la ley, según sea el producto de esta conversación que están teniendo los diputados nuestros, también parte del Poder Ejecutivo, con los bloques opositores. El objetivo del gobierno es que salga lo central de la ley, y no creo que haya inconvenientes en ceder en cuestiones secundarias, de hecho, ustedes han visto los debates y algunos ministros han manifestado cuestiones para revisar el tema de la pesca, sistema electoral, hay muchas cuestiones que ya se han manifestado aquí y que estamos dispuestos a mejorar la ley.